a la que nos llegara a la nación. ¿Y qué vas a hacer? Mejor más. Mejor más. Mejor más. No, 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 no. Van a volver. Irene, ¿en qué esperabas? Si Leonardo es un imposible. Cálmate, Irene. Respira profundo. Respira profundo. Me ilusioné porque quise. ¿Qué voy a hacer? No sé si soporto seguir enferrando y si se casa. Estás aburrida como yo. Lucas, me asustaste, no te sentí. Pareces un tigre. Son mis poderes. Te quedaste como si viste una etaterrestre. Pensando cosas de grandes. Vamos, los hermanos están solitos. Alejandra, por favor. No vuelvas a hacer eso. Vamos a evitar malos entendidos. Te amo, Leonardo, porque no lo puedes entender. Por favor. Está bien. Y la única que tiene que entender todo soy yo. Si no quieres admitirlo, yo sé que es por culpa de ella. De tu deficiente, Irene. Pero ten cuidado, Leonardo. Yo soy mujer y sé por qué te lo digo. Aquí, el único culpable soy yo. Que se apresuró a pedirte matrimonio. Así que, por favor, Irene, déjala fuera de todo esto. Ella no es culpable. Ahora eres culpable de la soledad que me espera. Yo no voy a poder ilusionarme nuevamente. A creer en los hombres. A volver a enamorarme. Yo solo puedo decirte que lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Bueno, mi amigo está interesado en el negocio. Y bueno, podemos poner algo de capital para unirnos como socios. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, ahora no sabría decirle con exactitud, pero le garantizo que será una buena cantidad. Muy bien. Aunque el capital que más me interesa de ustedes son sus amigos. ¿Y qué clase de negocio es ese donde nuestros amigos pueden ser un capital? El negocio con el que todos soñábamos cuando teníamos su edad. Imagínense que les pagan por divertirse, por pasarla bien. A ver si me explico. Mis socios hacen las fiestas más alucinantes de la ciudad. Los mejores DJs y grupos en vivo. Locaciones impresionantes en lugares espectaculares. Y pura gente top. Ok, pero no entiendo qué pintamos nosotros ahí. En estas fiestas se utiliza una base de datos de gente VIP. Seleccionamos los invitados de acuerdo a su estatus, reconocimiento y lo más importante de todo, el poder adquisitivo. Y ahí es donde entran ustedes con sus amigos. Usted está diciendo que vamos a ganar dinero por invitar a unos amigos a una fiesta. Ustedes serán la fiesta. ¿Sí? Se divertirán y la pasarán bien con sus amigos. Yo pongo el local, la música, el material para divertirse y ustedes ponen los invitados. Imagínense que todos los fines de semana tienen un cumpleaños y encima les pagan por celebrarlo, por pasarla bien. Me parece súper injusto, mamá, ¿viste? Te lo digo, tú no me puedes tener aquí encerrada. Porque yo no he hecho nada de lo que tú te imaginas con ese muchacho. Además, eso de mandarme al interior que... Ah, no, bien bello. La loca, hablando sola. Mamá, ¿tú me estás escuchando? Mamá, mamá, ¿te quedaste dormida? Mamá. Mamá, ¿tú te sientes...? Mamá, mamá, despiértate. Mamá, ¿tú te sientes bien? Mamá. Mamá, ¿dónde pusiste la llave? Mamá, necesito de verdad que me digas, por favor, necesito sacarte de aquí. ¡Auxilio! ¡Auxilio, es mi mamá, por favor! ¡Necesito una ambulancia! ¡Auxilio! ¡Mami! Mami, despiértate, por favor, ¿sí? Mamita. ¡Auxilio! ¡Ya, niños, niños! Así no. ¡Hey, hey, hey! Los gritos se escuchan desde allá afuera. ¿Qué pasa? ¡Papi! Creíamos que te había llegado la madrastra. Yo les dije que tuvieran paciencia. Papá, ahora sí podemos ir a la playa. No, no, no. Ya es tarde y es peligroso. No. ¡Pero papá, por favor! No, Miguel, ya dije que no. Anda. Pero se me ocurre una gran idea. ¿Qué tal si esta noche nos acostamos temprano y mañana bien tempranito los llevo a bucear? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Me encanta bucear, papá! ¡Está bienísimo! ¿También no me voy a ver pirañas y tiburón? No, mi amor. Si hubiesen cosas de esas peligrosas yo no los llevaba. ¿Qué? En el mar no hay pirañas. Solamente en los lagos, me va río. Y lo mejor, en las bañeras, en los baños de las niñas. ¿Qué, Eka, no le hagas caso a tu hermano? Bueno, ahora no me van a quitarlo, pero... ¡Dame la pelota! Ya, ¿se te quitó el dolor del pie? Estoy mejor. Igual voy a ir a la farmacia a comprar algo para ponerme esta noche. Pues eso lo puede hacer el personal. No, me hace bien caminar. Además, es cerca. Hola, Toni. Hola. Mira, te traje unas donas. No sabía de qué sabor te gustaban, así que traje chispas de chocolate, arequipe, glaseado. No te hubieras molestado, pero las podemos guardar para el postre de esta noche. Te voy a llevar a un lugar que te va a gustar mucho. Venden una parrilla con yuca frita y con guasacaca para chuparse los dedos. ¿Y sabes qué? Tienen un picante muy sabroso. El mejor de la ciudad. Ay, Toni, mira. Precisamente venía eso. Es que voy a tener que suspender la cita de esta noche. Tengo un problema familiar. ¿Qué pasó con tu familia? No, no te preocupes. No es nada grave. Gracias a Dios. Bueno, sí. Familia es familia y no se puede postergar una emergencia. Claro. Entiendo. Me odias. ¿Cómo te voy a odiar si eres lo más bello que me ha pasado en este trabajo en un pocotón de años? ¿Sabes qué? Comemos otro día, ¿sí? Tú me llamas y yo me adapto. ¿Está bien? Espero tu llamada entonces. La tuya. Aló, Gustavo. Mira, te estoy llamando por lo del trabajo que me ofreciste para esta noche. Sí, quería saber si te había chance. Sí, es que se... Se me cayó un compromiso que tenía para esta noche. Ay, Dios mío. No me voy a conseguir las llaves. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Qué? Ay, Diosito, por favor. No dejes que mi mamá se me muera, ¿sí? Por favor. Ay, ¿dónde estarán las benditas llaves? Lucía. Ay, ¿qué es lo que pasa? Está bien. Ábre la puerta. Ayúdenme, por favor. Sí, que mi mamá está mal. Por favor, ayúdenme. Se desmayó. Amiga de Sandra, abrenos la puerta para ayudarte. No, no puedo. No tengo las llaves. Las estoy buscando, pero no las encuentro. ¿Cómo que no encuentras las llaves? Bueno, no sé. Mi mamá las escondió para encerrarme y... Ay, ¿qué importa? Por favor, ayúdenme, sí. Que mi mamá está muy mal. Mami, ayúdeme. Mamita. Apuradita como siempre, Irenita. ¿Qué te mandaron a hacer? Ay, ¿verdad que tú siempre haces las cosas antes de que te las encarguen? No es su problema. Permiso. ¿Qué? Vas corriendo a complacer los deseos de Leonardo. ¿Qué te pidió ahora? Un helado. Una cocada. Ay, o debe ser que no le gustó el protector solar que le trajiste. Tan formal, chica. Tan servil. Servicial, licenciada. Hay una diferencia que si no conoce le puedo explicar. Pero ahora, permiso, por favor. Ay, me querías dar la de inteligente conmigo, secretaria. Vamos a sincerarnos, ¿te parece? Hablemos. Yo no tengo nada que hablar con usted. Pues entonces te vas a limitar a escucharme. Porque de aquí no te mueves hasta que hablemos de mujer a mujer. ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después puedes... ¿Sí te crees tú, ah? ¿Tú crees que yo no sé que por tu culpa Leonardo suspendió nuestro compromiso? Claro. Fuiste tú la que le metió todas esas ideas en la cabeza. ¿Y te aprovechas de la confianza que te tiene? No sé de qué hablo. Pero le aconsejo que piense mejor antes de actuar. Y así no tiene que andar buscando culpables por su mala suerte. ¿Qué es lo que pretendes con Leonardo, ah? ¿Meterte en su cama? Cada ladrón juzga por su condición, licenciada. No se compare conmigo. Ay, por favor. Yo jamás me podría comparar contigo. Pero es tan poquita cosa. Mucho cuidadito con lo que dices, chachita. Que no me voy a contener. Respéteme. En la oficina usted podrá ser mi superior. Pero en este lugar estamos en igualdad de condiciones. No se equivoque conmigo. Ay, me quiero muy grande retarme. Igualada. Solo le advierto que si no he abierto la boca es por respeto a Leonardo y a su familia. Pero si me sigue provocando, voy a decir todo lo que sé sobre usted. Está mi estúpida. Que te crees muy viva, ¿verdad? Pero déjame decirte que tus palabras no tienen más peso que la mía. Y en cuanto a las pruebas, Irenita, yo misma me encargué de desaparecerlas. Así que no tienes nada. Así que anda, atrévete para que termines de paticas en la calle. ¿No le parece que si yo estoy aquí es porque mi jefe confía más en mí que en usted? Y sigue sin ser mi culpa. Ya le dije, licenciada. Piensa antes de actuar. Piensa. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Yo les envío la dirección donde será la fiesta para que ustedes se la reenvíen a sus amigos. Eso sí, traten de que sean al menos 300. ¿300? Por favor, Leo, que son 300 para ti. Si tú nada más en el Facebook tiene como 3 mil más. ¿Los míos? Sí, pero traten de que sean selectivos. Que la gente que vaya a la fiesta se sienta la más top del país. Que se sientan especiales solo por estar ahí. Que se crea la idea que el que no esté en esa lista no es nadie. ¿Entendido? Y traten de que sea gente bonita, gente bien, buena vibra, profesionales, estudiantes de clase alta, que les guste divertirse. Y por supuesto, que quieran pagar por lo bueno. Cuente con eso, señor. Ya, ya, ya. Un momento. Lo de su fiesta suena bien, pero no creo que con eso nos deslumbre y se nos olvide que este es un negocio. ¿Qué haces? Acállate, yo sé lo que hago. Quiero saber qué porcentaje de la ganancia vamos a ganar, don Miguel. Cuando tú me digas la cantidad que vas a invertir, yo te digo cuánto vas a ganar. Todo a su tiempo. Nos veo luego. Listo, hermano. Ya entramos al negocio. No sé. A mí ese tipo no me cae. Es medio raro. Con ese cuento de pagarnos por divertirnos visitarnos en este sitio abandonado, no nos estará metiendo algo ilegal. ¿Ilegal? Piensa mal, le aceptará. ¿El que tiene ilegal invitar a unos amigos a una fiesta? Depende de la fiesta. Ah, pues... ¿Pero qué decías? Que estaba dispuesto a todo con tal de ir de tu casa. ¿Ah, qué hora vas a rogar? ¿Quién me va a rogar? ¿Tú? Mira, hermano, el que no arriesga, no va. Ah, te aprovecho porque estoy enyesado. Ayúdame, por favor. No dejen que mi mamá se me muera. Sí, se lo suplico, por favor. Ya llamamos a una ambulancia. Quédate tranquila, amiga, que ya te vamos a ayudar. Eso es mi culpa. Si a mi mamá le pasa algo, voy a hacer mi culpa. Yo no debí haberle causado esa molestia que le subió la atención. Mamita, perdóname. La atención. María Lucía, escúchame bien. Busca en la cartera de tu mamá. Ella siempre tiene a ti los remedios de la atención. Son unas pastillas pequeñitas, unas pastillas muy chiquititas. Debe estar ahí en un bolsillito, ¿en alguna parte? Voy, voy, voy. Búscala, búscala. Voy. Aquí están, aquí están, aquí están. ¿Estás segura que son esas? Sí, sí, segurísimas. Bueno, escúchame bien. Ajá. Agarra una de esas pastillas y se la vas a colocar debajo de la lengua. Es muy importante que no se la trague. Colócalas debajo de la lengua. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Debajo de la lengua. No se la trague, ¿verdad? Sí. Mami, ¿quieres que curarte? Sí, por favor, perdóname. Mamita, yo te amo. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Discúlpame, sí, por favor. No me hagas esto. Bueno, ya hice mi parte del trabajo. El hijo mayor de Ferrandi se está montado en la olla. Yo no estoy de humor para tus comentarios sarcásticos, Rodrigo. Ya las cosas van muy mal y tú eres el principal culpable. ¿Qué quieres? Que te dé algún consejo de cómo recuperar a tu prometido. No, yo no necesito de eso. Pero sí hay algo en que sí necesito que me ayudes. Quiero cobrarle unas cuantas facturas a la estúpida de la secretaria esa. Aunque se arrepienta de haberse metido en mi camino. Así que tampoco puedes con la secretaria. ¿Ves, Alejandra? No puedes hacer todo por tu cuenta. Pero está bien, está bien. Te ayudaré a cobrarte lo que quieras. Pero antes quisiera reunirme contigo para establecer cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. No te pases, Rodrigo. No te atrevas a hablarme así. Te hablo como me dé la gana porque eres tú la que me necesitas a mí. Así que las cosas de ahora en adelante se harán a mi manera. Esto. ¿Qué pasó? Mamita. Mamita, gracias a Dios. Ya te despertaste. ¡Ya está bien! ¡Ya despertó! Ay, gracias, Virgen de la Milagrosa. Ay, qué bueno. Mami. Mami, ahora tienes que pensar, ¿sí? ¿Dónde pusiste las llaves? ¿Recuerdas? Tú me quitaste las llaves y cerraste la puerta. ¿Qué las hiciste? ¿Ya? Uh-huh. Ah. Gracias, mami. Listo. Está ahí en el mueble. Ay, Dios mío. 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 ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué está toda esta gente aquí? ¿Qué pasó? Mami, mami. Es que te desmayaste y nos quedamos encerradas. Pero todo va a estar bien, ¿sí? Pensé que te me morías. Ay, yo siempre lo he dicho. Que un disgusto de estos me va a matar. No, no, no. Nada de eso. Quéjate tranquilita, ¿sí? Deja que... Deja que el paramédico te revise. Lo siento mucho, Ami. De verdad, qué susto. Sí, horrible. Te lo juro que pensé que ese me moría. Lo peor es que yo iba a cargar con toda esa culpa. Ay, no es tu culpa, hija. Trinidad tiene problemas de salud. No, ella hizo todo eso porque yo la provoqué. Ay, imagínense que hubiese sido un incendio, ¿ah? Se mueren las dos aquí. Ay, ni Dios lo quiera. ¿Y todo hubiera sido culpa de quién? De tu mamá. Por loca. Es que, ¿a quién se le ocurre encerrarse y esconder las llaves? ¿Qué es eso? Ay, Diosito. Te lo juro que... Que si mi mamá se pone bien, yo no la desobedezco más nunca. Vamos, Keca. Salgan niños. Lucas, Miguel, vamos. Ya regresé. Ah, qué bueno. ¿Y entonces, Lucas? Vente, Miguel. Sécate bien. Vamos. Te secas bien los pies para pasar a la casa. Por favor, toman una ducha y se cambian para cenar. Vamos, rápido. Acompañen a su hermano. Vamos. Con cuidado. Bueno, listo. Prometo no dejarte más sola con los niños. No, señor, a mí no me molesta. Igual para eso vine. Ah, regresó el... ¿Qué pasa, Irene? Nada, señor. Que hay cosas que no deben cambiar. Yo estaba pensando que tal vez como ya no me necesita acá, debería regresar a la oficina. No entiendo, Irene. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que dices. Bueno, como la licenciada Altamirano está aquí, me imagino que ya no me necesita. Realmente entre la licenciada Altamirano y yo en el futuro no va a existir nada más que una relación profesional. Ella no se va a quedar. Ah, yo pensé. Y a mí me gustaría saber por qué lo estabas pensando. Bueno, como los vi besándose en la playa. Pensé que entre ustedes todo se había arreglado. Pues nada de eso. Las cosas siguen iguales. Nada ha cambiado. Ese compromiso sigue roto. Así que... Eso que viste no fue tan así. Y por favor, quítame si usted me encanta cuando me tuteas. Para qué voy a dejar de estar contigo Y abandonar todos los sueños sin fin Mi hermana Irene solamente vive para atender a los terratis 24 horas en pie en cuerpo y alma. Ella ha demostrado ser una buena persona. Eficiente, respetuosa. Yo le pido que por favor no la descubran. ¿Esa mujer me dijo la verdad? O Irene ha sido tan buena fingiendo que ha logrado engañarnos a todos por tantos años. ¡Mamá! ¡Hijo! ¿Estás aquí? Sí, mamá. Ay, yo vengo estenuada. Todos nuestros familiares llamando que por qué se suspendió la fiesta de compromiso tan repentinamente. Pero bueno, mamá, ¿y entonces qué querían, ah? Que la suspendiéramos poco a poco. Hoy suspendemos los pasapalos. Mañana los centros de mesa... Ya, ya, tú y tus chistes te pones pesadísimo. Es normal que se sorprendan. Si lo conocieran bien, no se sorprenderían tanto. Él suspendió el compromiso con la misma rapidez con que lo generó. Bueno, ya, no voy a discutir contigo. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué tal tu día? Ay, bueno, mamá, tú sabes. De aquí a la oficina a de la oficina en la casa, un día rutinario. Un día tan aburrido como cualquier otro. Ah. Sí, mamá, como siempre. No tuve tanta suerte como tú. Pero como me dijiste que antes de ir a la oficina ibas a ir a no sé qué asunto... Sí, sí, pero al final decidí cambiar de opinión, mamá. Sí, eso fue lo que hice. Ay, mamá, yo tengo mucha hambre. ¿Ya está lista la cena? Voy a ver. Ya regreso, mamá. Con permiso. Ay, ay, ¿qué estás haciendo? No le pongas ese precio a mi tabla, es profesional, ¿no es? Sí, pero está usada, ¿no? Y la idea es que se venda rápido, ¿o no? No sé qué tan rápido será. Tampoco es que la gente está sentada frente a una pantalla esperando que uno ponga algo en venta. Y el tipo dijo que en uno o dos días nos iba a llamar para decirnos sobre la primera fía. Y si no tenemos capital, no vamos a participar en las ganancias. Ya, cálmate, Leo, cálmate. No nos queda de otro, mamá. Mira, hay que esperar que los compradores aparezcan. Yo no tengo ni un medio. Ey, ¿pero puedo vender mi bicicleta de carreras? Tampoco creo que lo necesito mucho por eso. ¿Y si pedimos un préstamo en un banco? No lo creo. Ni tú ni yo trabajamos, no tenemos referencias, nada de eso. No hablo de un banco, Jorjito. Hablo de alguien que no pueda presionar alguna cantidad, bueno, hasta que yo venda mis cosas. Se me ocurren unas ideas que pueden funcionar. Hola. Tu tía me dijo que estaban aquí. Hola. Ay, ¿qué es eso? ¿Están vendiendo una tabla de surf? ¿Se parece a lo tuyo? Ah, no. No sé, Jorjito, ya que siempre le gusta tenerlo a mí. Sí, es que la verdad se me escapa del presupuesto. Bueno, tengo que seguir sufriendo con tablas prestadas. No te preocupes, men. Luego seguirémos buscando. ¿Qué les parece si llamo a mi tía Agustina para que las mujeres lo seamos? ¿Sí? Dale, pues. ¡Tía! Bueno, por fin logré que se acostara. Claro, que no fue nada fácil. Ay, es que con mi Dani muriéndose afloja ese carácter. Ay, mamá, no digas esas cosas delante de María Lucía. Pobrecita. No, tranquila, es que ya mi mamá está mejor. Aunque un poquito nerviosa, pero mejor. Todo esto viene a pasar justamente cuando Irene no está. Tú fuiste muy valiente. El paramédico me dijo que gracias a lo que hiciste la cosa no fue peor. Bueno, la verdad es que fue gracias a ti, Zula. Y si no me hubieses dicho qué hacer, quién sabe cómo estaría mi mamá ahorita, ¿no? Ay, tranquila, tranquila. No te pongas así. Ya te dije que te portaste muy bien y fuiste muy valiente. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo en la casa sopa que me quedó del mediodía, que me quedó esa sopa buenísima. Yo se la voy a buscar para que se la deje a tu mamá. Pero eso sí, ni se te ocurra decirle que la prepare yo, porque si no, bueno, esa es capaz de morirse de hambre. Yo ya vengo. Mira, ahora cuéntamelo todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tu mamá se puso tan brava? Bueno, porque, porque me vio besándome con Julio. ¿Qué? No, 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 no. Es en serio. Ay, qué excitó a mí, de verdad. Sandra, por favor, cállate. Disculpame. Ay, pero qué emoción. Ahora tiene su novio perfecto, inteligente, rico. Sandra, él no es mi novio. Mucho menos lo va a hacer. Mira, mi mamá no lo aprueba y yo de verdad no quiero causarle otro disgusto y que se ponga mal por mi culpa. Lo mejor es que yo me olvidé de él, ¿sí? Lo reventamos. ¿Viste? Es él. Y ahí papá me dijo que no hay tiburones. Ay, que ca... Papá te lo dijo para que no tuvieras miedo, pero todo ese mar está llenito de puta a punta. Puros tiburones. De quién? ¡De quién? ¡De quién? ¡De quién? ¡Se las verán conmigo! Señor, siga jugando con los niños. Yo recobro esto. Ya te dije que... que el personal puede hacer eso. Pero eso se les paga. Y... cuando regresemos a la ciudad podemos ir a revisar ese pie, ¿verdad? Leonardo. Leonardo. ¡Leonardo! ¡Qué será, qué será! ¡Qué saco un vuelo! ¡Leon! ¡Ay! Ay, Leonardo, yo no quiero ser fastidiosa, pero... pero es que no consigo cómo regresar. La avioneta de la empresa en la que vine se marchó enseguida y... de aquí no salen vuelos ni embarcaciones hasta mañana por la tarde. ¿Estás seguro? Sí, ya hablé con todos los habitantes aquí de la isla. Es totalmente imposible. Además, todos los hoteles y todas las posadas están full. Ay, Leonardo, por favor. ¿Me puedo quedar aquí esta noche? ¿Para qué voy a luchar contra la gente? Ay, por favor, Leonardo, no me vayas a dejar en la calle, ¿sí? Yo te prometo que no voy a molestar. Déjame llamar al embarcadero a ver si puedo contratar a alguien que te acerque a la casa. No, yo ya lo intenté todo. Es totalmente imposible. Me dijeron que tal vez mañana, pero hoy no. No sé, Alejandra, no. Señor Leonardo, aquí hay suficientes habitaciones. Gracias, Irenita. Tú eres mujer y me comprendes. Está bien. Pero solo por esta noche. Claro, claro. Yo lo que menos quiero es molestar. Voy a buscar al personal para decirle que preparen una habitación para ti. Papá, no, por favor. ¿Dónde puedo poner mi maleta, Irene? ¿Atiende? Ay, no, Sandra, yo no le voy a atender. ¿Qué le voy a decir? Bueno, no sé lo que se te ocurra porque si no le atiendes, él va a pensar que no te importa y lo vas a perder después que lo tienes montado en la olla. No, no le voy a atender. Mira, yo le prometí a Diosito que si mi mamá se mejoraba, yo no le iba a desobedecer más y con esas cosas no se juega. Diosito entiende esas promesas. Y es obvio que si te lo puso en el camino, ese novio perfecto, es por algo. Ay, Diosito no se equivoca, mi amor. Será verdad. Será que le atiendo. No, no, es que si no le atiendes tú, le voy a atender. Ey, ey, Sandra, ya, vas, vas, que yo atiendo. Ay, demasiado tarde. Y bueno, mejor así. No, 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 es que no puedo creer que tú vayas a dejar perder a ese príncipe azul que vino derechito a ti y sin GPS. Eso te lo mandó Dios. Ya, Sandra, basta. No me atormentes más, ¿sí? Ay, tienes razón. Que él es tan bello, tan inteligente. Y es unas cosas tan bonitas. Pero, pero ya. Lo mejor es que yo me aleje de él. No, 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 es que no puedo creerlo. Dios le da el pan al que no come carbohidratos. Esta sopa está buenísima, pero me quedó buenísima. Lo que hay es que repotenciarla y calentarla para que Trinidad se ponga bien rapidito. Bueno, ¿y esta qué se cree que no me atiende? Julio, 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 no eres tan bueno como la propaganda que te haces, ¿sá? No, Alex, tú me conoces. A mí ninguna se me escapa. Bueno. Mucho menos esta que ni siquiera me llega a los talones. Eso lo dices ahora porque ya tuviste tu primer strike. Cuidado y no te deja ponchado. Ja, ja, ja. Hablas mucho. Por lo menos yo ya llegué a la primera base. Primera base fácil, Julio. Y ahí en adelante es que se comienzan a complicar las cosas. Bueno. Vamos a ver quién llega primero a home. ¿Eso es una apuesta? Es una apuesta. Hecho. ¡Ah, caramba! ¿Pero qué escenita tan romántica? ¿Quiere decir que ni siquiera un beso de despedirme de nada con usted? Yo estaba pensando que tal vez como ya no me necesita acá, debería regresar a la oficina. Entiende. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que dices. Bueno, como la licenciada El Tamirán no está aquí, me imagino que ya no me necesita. Mire, le parecía celosa. ¿Por qué me perturba tanto justamente ahora cuando la tengo cerca? Después de tantos años, luego de tantas atenciones. Te agradezco que me hayas invitado. Sobre todo por los niños. ¿Te diste cuenta que me tuteaste? ¿Yo? ¿Tutearte? No. Como si lo acabas de volver a hacer. ¿Qué pena será? La playa, el sol. No sé, qué calor. Ella. Ella es tan auténtica. ¿Por qué no puedo conseguir una mujer como ella? Que me comprenda, que me apoye. Que se la lleve también con mis hijos. Irene, es igualita a la felicidad. Bueno, 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 ya, ya. A dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Día más fino viendo el fondo del mar. Irene, ¿tú crees que mi papá se casó con Alejandra? Claro que se va a casar, Keka. ¿No ves que lo vine a buscar? ¿Qué? Yo pensé que ya nos habíamos librado de esa madrastra. Bueno, no hablen así, no hablen así. A veces los adultos hacen cosas que los niños no entienden. Si me preguntan, yo creo que eso no va a pasar. Pero igual, al que tienen que preguntarle eso es a su papá. Pero es el que él casi no habla con nosotros. Es verdad. Yo ni siquiera sabía que a él le gustaba el fútbol. Ande, Irene, pregúntale. Él sí habla contigo. No, yo no puedo meterme en eso. Y Miguel, no digas que a tu papá no le gusta hablar con ustedes. Lo que pasa es que está muy ocupado. Pero ya van a ver que todo va a cambiar. Porque este viaje le hizo darse cuenta que no hay que trabajar tanto y que quiere compartir más tiempo con ustedes. Yo no quiero a esa madrastra. Anda, Irene. No, por favor. Qué fastidio. Sí, yo esa madrastra se ponía. Mi amor, eso no lo decido yo. Eso lo decidí. Pero bueno, a dormir. A dormir, que mira, tenemos un día de diversión. Vamos, todos. ¿Ves? Gracias. Buenas noches. Tony. ¿Y eso? ¿Tú aquí? Bueno, jefe. Rebuscándome para completar el mes. ¿Pero si tú eres jefe de tu departamento? Bueno, no es que no esté de acuerdo con lo que me pague la empresa, ¿no? Lo que pasa es que una platica extra nunca está de más. Claro. Entiendo. Disculpa. Maribel. Maribel. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Tony, qué bueno verte. Bueno, yo aquí matando un tigrito, aprovechando que tenía la noche libre. Está muy bonito. Si me permite el comentario, ¿no? Y no te equivocas. Maribel es una chica preciosa. Y me alegra que haya aceptado acompañarme esta noche. Muchos aquí morirán de la envidia. Entramos. Suena lo bien que dé, mi jefe. Cuando Leonardo regrese de su viaje, las cosas van a ser muy diferentes por esta casa, hermanita. Porque yo hasta ahora me he tomado las cosas con paciencia. He tratado de hacerlo todo por las buenas. Pero tu esposo no me escucha. Me ignora. Me pone de lado. Y eso, hermana, no lo puedo permitir. ¿Qué tanto haces en este cuarto, tío? ¿No te parece como un permiso todo esto? No solo te empeñas en mantenerlo como... como una especie de cuarto macabro, sino que vives encerrada aquí. Porque este es el único lugar donde me siento protegida en esta casa, Leo. Cerca de mi hermana difunta. Porque es la única que en realidad me quiso en esta familia. Que en realidad supo comprenderme. No te pongas melodramática, tía, ¿sí? Yo pienso que si deja de aferrarte a los muertos, te empieces mejor. ¿Melodramática? Pues resulta que esta muerta es tu madre, Leo. ¡Tú no puedes hablarme así! Te lo digo por tu bien, tía. Si quieres salir adelante, deja a los muertos en paz. Y ese empeño tuyo de... de pelear por lo imposible. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres con eso de lo imposible? ¿A qué me refiero? A mi papá. Y ese empeño tuyo de enamorarte de él. Olvídate de eso, tía. Eso solo te hará de decir. Ay, no solo me hizo vivir una noche de película, sino que se va a abrirme la puerta. ¡Qué bello! Esta noche no duermes, Maribel. Bueno. Aquí estás. Sana y salve a su casa, señorita. No puedo creer todo lo que viví esta noche. Con toda esa gente elegante, emperifollada. Me siento como la Cenicienta con el Príncipe Azul. Sí. ¿Sí? Pero... No saliste corriendo a medianoche. Llegaste a tu casa con el Príncipe. Y... Con los dos zapatos puestos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi princesa. Ajá. Aquí está. ¿Tú cocinaste? Eh... sí, pero... Tranquila, que no es nada especial. Simplemente una sopa de sobre. Eso no huele a sopa de sobre. Ah, bueno, porque... La mejoré con una receta que saqué de internet. Mmm... Deja que me levante. No me gusta comer en la cama. No, no, no. Te quedas ahí acostada que el doctor dijo que tenías que... que descansar, ¿sí? O se te olvida el susto que me diste. ¿Avisaste a tu hermana? No, no sé cómo llamarla. Mejor así. No le vamos a echar a perder las vacaciones. Con su jefe por algo tan insignificante como mi salud. Capaz me muero y se tiene que regresar. Ay, mamá, no seas injusta con Irene, por favor. Capaz que se entere y se viene volando. No. No es así. Tú sabes muy bien que no les importo. Dios mío, yo debo estar pagando mis pecados del pasado. Mis dos hijas detrás de dos hombres de esa familia. Pero además sin escuchar advertencias, cayendo por un precipicio. Y lo peor es que estoy segura de que a ambas les van a hacer daño. Porque eso es lo único que saben hacer los Ferranes. que me daño. Que me daño. ¿Por qué no te vas a descansar? Ya te prepararon tu habitación. No. No, no quiero seguir molestándote. Sé que no contabas con mi presencia aquí esta noche y prefiero quedarme aquí. Mirando el amanecer sin molestar a nadie. A tus hijos. Y a Irene. Como quieras. Y no te preocupes. Apenas amanezca ya no me verás más. Te voy a librar de mi presencia lo antes posible. Alejandra, por favor, ya deja de torturarte. Leo, lo he estado pensando y he tomado una decisión. Después de esta decepción para mí va a ser muy difícil verte como un jefe. Creo que lo mejor es que yo... renuncio a mi cargo en la empresa. No, eso no tiene por qué ser así. Déjame terminar, ¿sí? Solo. Es por mi bien, Leo. Y creo que lo mejor es que apenas llegue a la ciudad consiga un reemplazo. Pienso seguir trabajando en Ferratis. No puedes renunciar. Yo no lo voy a aceptar. ¿Qué debo hacerlo? Si te veo todos los días jamás podré sanar. Jamás podré reponerme. Para mí va a ser muy difícil reponerme de toda esta situación. No. 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 No.